En Arauca, Ecopetrol y el Comité de Emergencias identificaron los puntos de contaminación de petróleo en los ríos del departamento para recolectar el crudo manualmente y así reducir el daño ambiental. El Comité de Emergencias de Arauca y funcionarios de Ecopetrol se reunieron para identificar los puntos donde se encuentra la mayor parte de crudo derramado en los ríos del departamento de Arauca luego del atentado terrorista en el oleoducto Cañolimón-Coveñas. Hay que identificar un punto de control y de mitigación para empezar a hacer la disposición manual y más oportuna del material crudo que está derramado. Debido a la situación de orden público en las zonas del derrame, se pedirá el acompañamiento del ejército para llegar a los puntos críticos en los ríos Margua, Royota, Banadía, Cobaría y Cubogón que desembocan en el principal afluente como es el río Arauca y así evitar un mayor daño ecológico. En el sobrevuelo también pudimos evidenciar que las grandes manchas han contaminado las playas del río el río Arauca en el sector de río Royota hasta el río Banadía tiene muchas trenzas es muy difícil hacer un trabajo de control, de mitigación a través de barreras por eso vamos a ingresar a hacer un trabajo manual. El servicio de agua potable en el municipio de Arauquita fue suspendido por el hallazgo de residuos de petróleo Ecopetrol dispuso 12 carrotanques con agua potable para mitigar la emergencia.